Voy a grabar, voy a grabar por si acaso, ¿eh? Bueno, la venganza de Yomis en parte 2, venga. Venga, venganza de Yomis en segunda parte. Venganza de Yomis en segunda parte. Espera un momento, así. ¿Eh? Ya no tengo pistola. Ah, aquí están las pistolas. Ahora sí, tengo la fuerte. Voy a coger mucha munición porque estas son las que mataban. ¿Dónde está? Ah, y me mata. Yomis en la cabeza, no. Bueno, venga. No, 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 no. Ten para mí ya. Más o menos. No sabe otra cosa. Apunta la cabeza, venga, poco, venga. A campear ya. A campear, ¿eh? A su parte ya. Alguien de la cara, por lo que no. Se me mata. Y yo... Mira que te da inconsciente. ¿Lo habéis visto? Mira cómo apunta la cabeza el mamá. Mira que me apunta la cabecilla. No, no, tú no. Tu hermano gemelo. Ahí está. Buena, que te jodan, Pablo. Voy a coger blindaje que está apunta y me ha salgado la cabeza. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Toma. Nos faltan dos pasas más, ¿eh? Tengo media. Bien. Vamos, paquetoide. Dejarme blindaje porque está apunta mucho a la cabeza, ¿eh? Y ya demasiado. Y yo, si de, si de, si de, si de, si de, si de, si no me apunta él, no me apunta, no me apunta. Seguramente ha puesto a apuntar al anfitrión. No, entonces, ¿por qué tú antes dijiste que habías puesto a apuntar al anfitrión? ¿Ya está campeando? Es que lo único que sabe es eso, campear. Venga, porque también campeó. Esto. Esto. A la cabeza siempre. Mira, Pablo, no apuntes a la cabeza que yo también sé apuntar. O sea. ¿Pero qué te has puesto? Sí, sí. ¿Pero qué te has puesto? Vamos a ir pronto ganando. Está ahí el parguerón. Venga, a la cabeza como tú, mamón. La única baja que me he hecho, ¿sabes? Chabalu, Chabalu, es uno más que yo a la huertereta. Adentro, ¿eh? Se lo salvaste la huertereta, tío Un cagado de mierda, venga Pero si no, no vas a ganar ni de coña ¡Que no me apuntan! Solo me... Es un manco, eh Muy manco, Pablo Pablo, eres más manco que ese... Si no, para de campear Deja de campear ¡Joder, Pablo! Deja de campear un poquito porque ya... ¡Ahí estamos! Hombre, que deje ya de campear, joder ¡Pero es que no me apunta, o sea! ¡Vamos! ¡No me apunta! ¡Bien! ¡Tres bajas y palos! Lo siento mucho que es esto que te diga, eh ¡No, no, ese yo! ¡Vamos! Hombre, si lo hemos dejado entre los dos... ¡No me apunta sin parte dos! Sí, parte dos porque es una... ¿Dónde está? ¡Está detrás! ¡Vamos! ¡Sos campea, hijo! No es otra cosa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y por detrás, hijo, yo, con vida roja! ¿Para qué tengo un palo? Está ahí, está ahí No te vas a joder que yo tengo vida roja Mira, mira, mira Un disparo, no lo voy a tener vida roja Podemos remontar, eh Vamos Yo llevo tres bajas y ellos me dicen Llevar muy bien Cállate Vamos ¿Cómo está campeando? ¿Cómo campea? Es un camper de adentro de arreglación Que por eso le voy a matar yo Yo me dicen, mátale Bueno, ya estoy yo Vamos Hombre, ya ha muerto Vamos No, nos faltan tres bajas Voy a coger vindas Yo me dicen, no te vas a joder, campea Te joder, igual que a mí antes Me disparo, me bataste ¿Cómo estamos remontándose? Joder, la cagada de judío Ah, igual que tú antes Ahora te joder Claro, como campea mucho Hola, palo Quien te ha dado mandanguita, eh Mierda ¡Vamos! Ahora, suscribiros a mi canal, hombre Que aquí subo las mejores partidas a muerte Está ahí, eh ¡Toma, 20! ¡20, 21, 22, venga! 20, 21, 22, eh Igual que tú antes Remonto Voy a remontar Mierda 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 Toma 21, 20 Sí, sí, la cosa Sí, sí, la cosa, eh Vamos 20, 21, 22, venga Ya campea, eh Ya campea, eh Hombre, ella está campeando, eh Yo es que ya tenía esta recompensa, ¿sabes? No cargo Ah, ya No te Oye, para mí Y ganamos, ¿sabes? Para los hijos O sea, te ve ahí un poquito el plumero, ¿no? No, voy a tirarte Voy a tirar Quita, quítate, quítate No Uf Vamos a noволrar hallazla Yo creo que ya ganamos, ya ganamos Hombre, sí, ganamos Y por tal caso Hay que hacer ¿Por tal caso? Por lo gym Vamos, pero por tal caso me lo cargo Ja, ja, ja Por tal caso me lo cargo Perfecto y aquí termina la venganza y a mí sin parte